Hola, espero estén súper bien, si es su primera vez por aquí, mi nombre es Juliana y las y los invito a que se suscriban al canal para que estén pendientes de todas las novedades. En el video de hoy voy a hacerles la reseña de este tratamiento de escala, este es el potado desmayado, entonces si quieren saber qué me pareció este producto, continúen viendo el video. Entonces ahora sí pasemos a la reseña de este producto y lo primero es el precio, este tratamiento que viene por un kilo cuesta aproximadamente 30 mil pesos, eso ya depende del lugar donde ustedes lo compren. El olor que tiene es súper suavecito, es como dulce pero igual no se queda en el cabello, yo creo que no van a tener ningún problema con este olor, es rico. En cuanto a la textura, este tratamiento tiene una textura ligera, miren, si ven, se escurre súper fácil y en cuanto a peso también es ligero. Estos tratamientos de escala son liberados y son veganos, es decir, funcionan para todas las técnicas de cabello rizado y además dentro de su composición no hay productos derivados de los animales. Y hablando de composición, este producto tiene manteca de carité, aceite de coco, aceite de argán y aceite de ricino en su lista de ingredientes y lo que promete es que va a eliminar el frizz, así dicen, y también va a hidratar el cabello. También les quiero aclarar un punto sobre estos tratamientos y es que este no dice dos en uno y normalmente los productos de escala que no dicen dos en uno aquí adelante, en su composición tienen sal. Entonces, si ustedes, si tú eres la única o el único que va a estar utilizando estos productos, puede que si en la composición tienes sal, te reseque el cabello porque pues como ustedes saben la sal tiende a resecar. Si ustedes van al mar, se les seca el cabello, entonces tengan cuidado con esto, aquí en casa pues somos varias las que utilizamos este producto, entonces por ejemplo yo no he notado que mi cabello se reseque más porque pues no lo utilizo de forma exclusiva y no soy la única que lo está utilizando. Entonces, ahora sí vamos a pasar a mi experiencia utilizando este producto y como les estaba mencionando al inicio, en el empaque mencionan que este tratamiento funciona para eliminar el frizz e hidratar la fibra capilar, así que respecto al frizz, yo no noté que eliminara el frizz de mi cabello y tampoco que lo disminuyera realmente. Sirve como acondicionador, ayuda a derretir muy bien el cabello para desenredarlo en la ducha, pero pues no sentí como su efecto anti-freeze. Ya respecto a la hidratación, a mí me parece que es de mantenimiento. Yo no utilicé este tratamiento como co-wash, entonces pues no les puedo decir nada respecto a este punto. Ustedes saben que es una técnica que yo no hago tan seguido, entonces pues no utilicé este producto para esta función. Ya en cuanto a crema para peinar, me encantó la definición que da en el cabello, en serio se ve súper definido. Aquí les voy a poner unos clips para que ustedes vean el resultado en mi cabello, pero realmente me sorprendió de forma positiva. Entonces, las y los dejo con los clips y ya vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi cabello todavía no está seco por completo, por ejemplo en esta parte todavía está húmedo, entonces no hice scrunch, solamente hice scrunch en esta parte de adelante. Y como pueden ver, el cabello está súper definido y tiene un brillo muy bonito. Entonces, pues nos vemos mañana para ver cómo amanece el cabello. Bueno, como pudieron ver en los clips, el cabello estaba súper definido, tenía un brillo muy muy bonito en el primer día. El frizz estaba controlado, pero pues también quiero que se den cuenta en cuanto a la cantidad de producto que utilicé, porque sí tengo que utilizar bastante. Así que, si ustedes tienen cabello poroso, porosidad media, porosidad alta, tendrían que utilizar una muy buena cantidad de este producto, porque si no, pues no sienten el efecto. Pero también si ya utilizan mucho producto, podría pesarles en el cabello y verse como muy aplacado, verse pues opaco, sucio, así que tengan cuidado con las cantidades que utilicen. Las personas que tienen el cabello porosidad baja, fino, también podrían utilizarlo como crema para peinar, pero pues igual ya la cantidad sería muchísimo menor. Hoy estoy en mi segundo day after y como pueden ver, el cabello mantiene la definición. Obviamente no es la misma definición del primer día, pero pues se ve el cabello con las onditas y también se ve brillante, mantiene el brillo. Aquí yo ya tengo frizz, para mí está ok, no tengo ningún problema con este frizz que me salió, pero pues si a ustedes no les gusta el frizz, ya obviamente hoy no sería una muy buena opción. Yo duermo con gorro de satín, entonces pues también les quiero aclarar ese punto, porque el gorro de satín ayuda un montón a mantener la definición. Entonces, bueno, pues este es mi segundo day after con gorro de satín y realmente me encanta. Para mí esta crema para peinar aguanta unos dos días después bien. Ya en mi tercer day after siento que el frizz es mucho, la definición se mantiene, o sea, va bajando, va a bajar un poquito más de lo que la tengo ahorita, pero estaría ok, pero para mí el frizz ya es mucho. Entonces, dos días después, buenos. El tercero podrían considerarlo. Depende, digamos, si ustedes como que no aguantan el frizz o les da igual el frizz. Entonces, pues en general me parece que este tratamiento vale la pena. Lo pueden utilizar como acondicionador, como tratamiento de mantenimiento, pueden utilizarlo como crema para peinar y les va a dar una definición súper, súper bonita. Así que yo lo recomiendo, me encantó. Principalmente lo recomendaría para las personas que tienen porosidad baja, cabello fino, porque realmente no les va a generar ningún peso, es ligerito. Entonces, pues esos eran los puntos que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado esta reseña. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este. En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.